Fernando, de nuevo una bandera amarilla, se pone a llover, ¿ha sido eso lo que te ha interrumpido en tu intento de vuelta rápida para estar en Q3? No, no creo que tuviésemos el ritmo de estar en Q3, pero bueno, seguramente hicimos otra vez alguna cosa mal, tenemos previsión de lluvia, así que intentamos salir al principio de la Q2 con neumáticos nuevos, los únicos que nos quedaban, pero mi coche por alguna casualidad no eran nuevos, eran los neumáticos de la Q1, así que hice un primer intento solo por hacerlo, y luego cuando puse los nuevos, sí, tuve bandera amarilla, pero bueno, como digo, eso ya era lo de menos, ¿no? Creo que el error más grande fue no montar los neumáticos nuevos como hicieron todos en el primer intento y cuando quitaron las mantas de repente teníamos neumáticos usados y fue un poco una sorpresa, pero ya no había marcha atrás. ¿Y de ahí el enfado? No, no, el enfado, es frustrante, ¿no? Y no vamos demasiado rápidos, ya no estamos en una posición muy buena y si encima cometemos algunos errores de EGB, pues son frustrantes, pero bueno, la carrera es mañana y habrá que recuperar. ¿Mañana entonces esperando no tener errores? Sí, si ponemos los neumáticos nuevos para empezar la carrera y luego los pit stops funcionará mejor. Conciencia, estos pianitos que han causado bastantes problemas, ¿crees que son peligrosos? ¿Tú tuviste algún incidente o no? Sí, ha perdido un trocito de alerón delantero hoy, pero bueno, están ahí para que no nos subamos demasiado, ¿no? O sea, que es error nuestro cuando vamos encima de ellos y ya te digo, hoy me subí en la penúltima curva donde se salió Kiviat ahora, perdí un trocito de alerón y mañana pues hay que estar a un par de metros de ellos porque, bueno, están ahí por una razón y no hay que sobrepasar esos límites. ¿Preocupa que haya tantas suspensiones rotas en un solo día? Hombre, habrá que mirarlo, ¿no? Seguramente es un circuito único en ese sentido, con todas las averías y roturas que ha habido entre ayer y hoy. Habrá que ver por qué, porque yo creo que los pianos son estándares en todos los circuitos, así que habrá que entender por qué en este ocurren estas cosas, pero no creo que haya preocupación, digamos, y de cara a mañana tendría que estar todo controlado y nosotros los pilotos estar un poco más lejos de estos pianos.